En apoyo a la colecta anual de la Cruz Roja, el Motoclub Molino Ducati realizará el próximo domingo 24 de julio la rodada con causa Rodar y Donar. El punto de reunión será en el Jardín Núñez a las 10 de la mañana, para de ahí iniciar la ruta por la calle Madero, Avenida Fino Suárez, Maclovi Herrera, Manuel Álvarez, J. Mercer Cabrera, Tercer Anillo y Carretera Cuauhtémoc para finalizar en Nido Ducati. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció avances de la Estrategia Operación Salud Colima al sumar cinco unidades móviles médicas nuevas para mejorar la cobertura de servicios en 233 localidades de alta y muy alta marginación. La Secretaría de la Defensa Nacional de inicio con la campaña de canje de armas de fuego en el jardín principal de Tecomán, con el fin de reducir la violencia en el municipio. Las armas canjeadas por los ciudadanos fueron destruidos en el lugar. La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó impermeables a trabajadores del DIF municipal, servicios públicos, obras públicas, desarrollo rural y catastro, para que en este temporal de lluvias continúen sin afectaciones los servicios y obras que realiza la comuna. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, puso en marcha la segunda etapa del programa de bacheo y rehabilitación de realidades. El arranque fue en la calle Jesús Villanueva de la colonia Rancho Blanco. La alcaldesa pidió a la ciudadanía reportar a través de las redes sociales del ayuntamiento. Del 30 de julio al 14 de agosto se llevará a cabo la Feria Regional del Hongo en los ejidos de El Terrero y Lagunitas, donde se espera recibir a miles de visitantes interesados en conocer y comer una gran variedad de hongos silvestres que son preparados de diversas formas por cocineras tradicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!